¿Qué es el ayuno de los estudios primarios? Soy de la población autóctona del Sahara, que pues ahí nací cuando el Sahara era provincia española en aquel entonces. Mi padre era militar, mi padre era sargento en la tropa española. Pero en el año 1958 participó en el movimiento de liberación del Sahara, en aquel entonces cayó mártir a 30 kilómetros del Ayun, en la batalla de Chera. Mi madre era una de las mujeres saharaui que remangaron el hombro para crear a sus hijos y vio para que nosotros estudiábamos. Éramos pequeños, éramos cuatro hermanas y dos hermanos. La dictadura de Franco no admitía bajo ningún concepto ninguna reivindicación de ese índole. Nos confiscaron todo lo que teníamos en aquel entonces, dos casas, una tienda. Fueron confiscados hasta el año 65. En el 73 me incorporé a la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, sección de Ciencia de la Educación. Hice ahí tres años y en 1975, tras la Marcha Verde y la retirada de España, el Frente Polisario nos llamó. Llamó a todos los estudiantes y todos los trabajadores que habían en aquel entonces en Europa para incorporarse al Frente Polisario y formar lo que es el embrión del Estado Saharaui, que administra los asuntos de la población saharaui que salió de las ciudades hacia los campamentos de refugiados. Y ahí me incorporé a lo que es la administración del embrión del Estado Saharaui, fui a los campamentos de refugiados y ahí sacrifiqué la carrera. Sacrifiqué la carrera, sacrifiqué también el estar junto a mi familia, puesto que mi familia no pudieron salir en aquel entonces. Se quedaron en el ayuno. Un terreno árido, sin construcción ninguna. Tuvimos que acudir a las tiendas de lona para albergar a la gente, tiendas de lona para formar lo que es la administración, los hospitales, las escuelas y todo esto. Pero a medida que pasa el tiempo, nos hemos ido a adecuarnos a la situación, hemos montado lo que existe actualmente. Pues el gobierno de Argelia, Libia y muchas organizaciones europeas también, la Cruz Roja Internacional, las asociaciones amigas del pueblo saharaui en Europa y varios países que han reconocido el Estado Saharaui como Estado Independiente. Se empieza con la voluntad, la voluntad del pueblo saharaui en organizarse, ya que España se reiteró sin dejarnos nada, 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 nada en absoluto. La mayoría de los estudiantes universitarios todavía no había ningún graduado. Habían solamente dos graduados en Derecho, otro en Medicina y unos cuantos ATS. Nosotros desde España fuimos 78 estudiantes universitarios, de Francia unos cuantos, de Argelia otros cuantos y de Egipto dos. Habían otros dirigentes que son los que formaron lo que es el Frente Policiario en el 73 y junto a ellos hemos luchado para edificar lo que es el Estado Saharaui. No tenía más remedio que existía, porque el territorio está invadido por el ejército marroquí y la ocupación marroquí. El gobierno español nos dio la espalda, entonces no tengo más remedio que acudir al llamado del Frente Policiario, además de mi sentimiento nacional, claro está. En aquel entonces Argelia nos dio una emisora móvil. Yo formé parte de los primeros que trabajaron en esta emisora. Trabajé como redactor y traductor. Radio Nacional Saharaui. Ya te puedes imaginar cómo es el trabajo escuchando otras radios, plateando los telex y nada más. En esto consiste el trabajo, además de concienciar la población de los escapamientos y movilizar la población saharaui dentro de los territorios ocupados. Se escuchaba también en los territorios ocupados del saharaui occidental. O sea, tiene un radio de escucha que cubre el sur de Argelia, el norte de Mauritania y prácticamente todas las zonas ocupadas del saharaui occidental. Noticias, programas de concienciación. Es a modo de un medio de enlace entre toda la población saharaui dispersa en el desierto. Las consignas, todo, informarle de las batallas, o sea, de los resultados de las batallas en el frente de batalla, la resistencia del pueblo saharaui y todo esto. Teníamos también, al mismo tiempo, elaboramos también lo que es el seminario Saharai Libre, en tres idiomas, en árabe, francés y español, y el órgano central del Frente Policario, que es una revista mensual, el 20 de mayo. Con dificultad, con clandestinamente, con mucha dificultad. Escuchábamos, por ejemplo, o sea, tomábamos las noticias de lo que es la Radio Nacional de España, de Fran Sainter, en aquel entonces, Radio Argel, Radio Libia, la BBC de Londres. O sea, las inmesoras principales, de ahí cogemos las noticias, y más las noticias que podemos nosotros elaborar en, o sea, las noticias de lo que es la labor de los dirigentes, las organizaciones sociales y lo que acontece en los campamentos y en los territorios ocupados. Tratamos, por todos los medios, a informar las familias que quedaron en los territorios ocupados para que se tranquilizan sobre los suyos que salieron, y salieron hacia un lugar donde, persiguidos por la aviación marroquí, persiguidos por las tropas marroquí, y no se sabe quién llegó y quién se salvó. Entonces nosotros trataremos de hacer entrevistas con todos los que llegaron supervivientes para tranquilizar a sus familias. Y ese es uno de los objetivos de la radio. Sensibilizar a la población marroquí para que tome conciencia de que el pueblo saharaui no es hostil al pueblo marroquí, que solamente reivindica su derecho a la autodeterminación, y de que con el mero hecho de que la población marroquí se hunda al régimen en una guerra injusta, trataremos de explicarle la inutilidad de esa guerra, y de que mediante la paz y el respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas, la buena vecindad, podemos cooperar conjuntamente, podemos edificar un mogreb árabe estable, donde reina la paz y la cooperación entre todos sus pueblos. En los primeros años hubo muchas víctimas, tanto por los bombardeos que ha sufrido la población saharaui por parte de la aviación marroquí en Umutreiga, en Gertesemur, en Tiferiti, en Gala, donde la población fue arrosada con bombas de napalm. Más lo que aniquilan las tropas que persigue la población oyendo de las ciudades de Dagla y el Ayun hacia los campamentos de refugiados, más las enfermedades, hemos tenido muchas bajas. Solíamos reportarse, solíamos entrar con el ejército para hacer reportajes, reportajes gráficos, reportajes... Siete en la radio y otros redactores en los demás medios de comunicación, éramos siete. Éramos cerca de catorce personas. La radio y la televisión saharaui, en el Ministerio de Comunicación, hay un ejército de 130 personas, entre ellos periodistas graduados en diferentes universidades del mundo, ingenieros técnicos de sonido, medios muy sofisticados, no son igual que los medios que teníamos en aquel entonces. Luego pasé a corresponsal de prensa en América Latina, del 89 hasta el 97. De agregado de prensa en la Embajada de Cuba, y cubría lo que es América Latina, todos los acontecimientos que acontecen en América Latina, todos los eventos, reporto los eventos desde ahí. Sufrí un desgaste en la retina, y a medida que pasaba el tiempo pierdo la visión. A medida que pasaba el tiempo hasta que perdí la visión. Desde el 85 ya empecé a notar lo que es la pérdida de la visión nocturna. Y a medida que pasaba el tiempo pierdo la visión diurna. Para evitar que esto avance rápidamente, me mandaron hacia afuera, ¿no? Tuve que aprender el sistema braille. Y luego aprender lo que puedo de la informática. Usamos el sistema JAWS, que me lee todo lo que está escrito en la pantalla. Puedo trabajar más o menos, puedo escribir artículos, puedo buscar informaciones y todo esto. No tenía una formación en este ámbito para poder trabajar. Me afilié a la ONCE. Hicimos cuantos cursos de orientación sociolaboral con inmigrantes. Trabajé con unas asociaciones, un movimiento por la paz. Trabajé con ellos un año. Pero vi que el trabajo es muy difícil. No soy rentable para estas asociaciones. En 1997 ya decidí ver cómo puedo adoptarme a la nueva situación. Y opté por afincarme aquí en España, sobre todo en Canarias. Me afinqué aquí en Lanzarote por la cercanía geográfica, por la similitud de Lanzarote con el Sahara y por las relaciones culturales y de amistad que existían entre Canarias y el Sahara. Aquí hay una comunidad saharaui que conozco. Y por la cercanía geográfica también. Eso me brinda la oportunidad de encontrar de vez en cuando quien pueda salir de las zonas ocupadas, encontrarle con mucha facilidad, ya que no puedo entrar ahí. Me imagino que puedo entrar. Lo que pasa es que no quiero dar oportunidad a reconocer la ocupación marroquí sobre el territorio del Sahara. O sea, el entrar por ahí es como si fuera reconocerla implícitamente. Pero confío en que algún día el Sahara será independiente y puedo entrar tranquilamente. El Saharaúi esté donde esté, lleva consigo la causa saharaui en Somaleta. Algún día los dirigentes del gobierno español la recapacitan y llegarán a la conclusión de que somos unidos por la historia y por la cultura y deben de fomentar esta cultura y fortalecerla. ¿Qué serviría de lazo entre los dos pueblos? Pues en aquel entonces, o sea, me llamaban porque ejercía de todo. De traductor, de sanitario. En los campamentos de refugiados trabajábamos de todo. Trabajábamos de locutor, desempeñábamos todas las funciones que pueden haber. Y así empezaron a volar el doctor, volar el doctor y ahí salió ese apodo de doctor. Nos sentimos orgullosos de que hay una generación que puede desempeñar la labor que nosotros hemos empezado. Y aquí en el colectivo saharaui que existe aquí en Lanzarote hay gente que, jóvenes, todavía con el entusiasmo de hacer, de trabajar por la causa. Por eso yo me limito solamente a darle consejo, a aportarle de mi experiencia. Y yo me siento orgulloso de que la juventud saharaui esté donde esté y yo ya consigo el espíritu nacionalista saharaui y lucha por un saharaui independiente. Y esto es una de las cosas que a mí me me tranquiliza, me hace más tranquilo de que mis esfuerzos no han ido en vano. Si opta entra la libertad y la esclavitud, naturalmente opta por la libertad. Y nosotros sin un saharaui independiente, sin sin que agafamos de nuestra libertad, la vida no significa nada. No tiene, no tiene, para nosotros no tiene, no tiene sentido. Vivir esclavizado, vivir pesoteado por los demás, eso no, eso no es vida. Por eso nosotros nos agarramos en seguir luchando hasta que conseguimos la independencia. Si no la conseguimos nosotros, la conseguirán nuestros hijos. La causa saharaui es una causa justa y la voluntad del pueblo saharaui es inquebrantable. Y la decisión para ser independiente, eso lo ha demostrado el pueblo saharaui a lo largo de su historia. Entonces, creo que algún día el mundo recapacita, el enemigo recapacita y deja a que los saharaui ejercen su derecho a la autodeterminación y la independencia. Es por la riqueza que tiene el pueblo saharaui, el territorio saharaui. El gas natural, la pesca, el petróleo y demás minerales en el subsuelo saharaui. Si no fuera por eso, nadie se interesaría por un desierto. Pero nosotros estamos dispuestos a compartirlo con los pueblos de la región. No somos tan egoístas para decir esto solamente para nosotros, ¿no? En un Sahara independiente tendrá que beneficiarse Marroco, si beneficia Argelia, si beneficia las Islas Canarias, si beneficia todos los países limétrofes. Y sobre todo, si hay paz y cooperación entre todos los estados vecinos. Todavía no tienen en la mente de que somos una aldea y cualquier beneficio que tenga uno puede repercutir bien sobre los demás y cualquier tragedia que tenga uno puede repercutir sobre los otros. y provee de ello la crisis económica mundial que sofoca al mundo actualmente. Nadie se libre de ella. El mundo es una aldea. Sí.